Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, lo que voy a presentar ahora, no está registrado en su manual. Porque todos los días estudiamos, todos los días indagamos, todos los días aprendemos. Quien deja de estudiar, deja de aprender, y quien deja de aprender, deja de vivir. Así. Métase ese eslogan. Quien deja de estudiar, deja de aprender, y quien deja de aprender, deja de vivir. Porque el aprender es vivir, vivir es aprender. Y. Quiero presentarles acerca de lo que es la importancia. De depositar la fe, la fe en una verdad absoluta. Presta atención a esto que le voy a, ahora. A enseñar. Miren los valores de lo que le voy a enseñar ahora. Alguien escuchó esto, de México, me escribió, tengo muchos discípulos, voy a México ahora en el mes de octubre, voy a estar tres semanas allá. Voy a Jalisco, voy a Acapulco y voy a, a, al distrito federal, a la capital. Y alguien me escribió, me dijo, maestro, escuchando las verdades que usted dice por internet, esto es por tu, tu. Maestro, maestro, nosotros en cuanto al conocimiento bíblico estamos en crisis, estamos mal. No sé que Dios podrá hacer con una iglesia que está sumergida en el oscurantismo. El 95% de nuestros cristianos en nuestras iglesias evangélicas viven en un total oscurantismo. Y están caminando en un estado de mente que Pablo lo presenta, que es la mente entenebrecida. O sea, la mente entenebrecida es la mente que está escasa del conocimiento de Dios, de la iluminación de Dios, de la revelación de Dios, de la inspiración de Dios. ¿Sobre qué está caminando la iglesia? ¿Cuál, cuál es el fundamento que la iglesia tiene? ¿En qué está depositando la fe la iglesia? Mire, la fe, fundamentada en la verdad absoluta de Dios, presta atención a esto, por favor. Es un factor determinante para tener vivencia ante un mundo acéptico. Voy a dar una breve explicación de lo que es una verdad absoluta. Y lo imprescindible que es el conocerla y caminar en ella. Voy a dar un ejemplo. Jesús presenta una verdad como todas las verdades que presentó. Dice texto en Juan 14.6, Jesús les dijo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie enviene al Padre sino por mí. Juan 14.6. El término yo soy, yo soy, yo soy, se conoce como el primer pronombre personal que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. Jesús no dijo, yo soy un camino, yo soy, yo soy él. El término él, en relación al camino, es un artículo determinado que confirma lo absoluto en el yo soy que se viene tratando en el pasaje. El término yo soy, vaya siguiéndome que es gramática, tiene mucho que ver con el estudio, con el exégesis. El término la, en relación a la verdad y a la vida, por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy que se viene tratando. Es decir, el término yo soy, con los artículos determinados él y la, determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más camino, no hay otra verdad, no hay otra vida sino Jesús mismo, es lo único. Esto lo presento a modo de introducción para mostrar los valores y ese principio que es sin ecuanón. Cuando hablamos de un principio sin ecuanón, estamos hablando de algo que usted no puede alterar, que no puede pasar por alto. Dos más dos son cuatro, punto. Un principio sin ecuanón, usted no lo puede pasar por alto, usted se mete por ahí porque es por ahí, es que hay, y es así que yo lo digo y ya, no te pongas a inventar, es así. Y esto lo presento a modo de introducción para mostrar los valores y ese principio que es sin ecuanón, que está implícito en la verdad absoluta de Dios. Mi sentir es el de Pablo, por eso cuando parta con el Señor, cuando llega arriba, que ya está la resurrección de la iglesia y nos levantamos y llegamos al cielo, cuando llega allá le voy a decir, yo le voy a decir a Cristo, ¿quién es Pablo? Yo quiero que me mostres a Pablo, porque la primera persona después de Jesucristo a quien yo quiero hablar es con Pablo. No, que por aquí tenemos a Job, no, Job que se espere, hoy está Pablo, hoy está Pablo, porque usted es un berraco, usted es una bestia, este hombre es una bestia escribiendo, una cosa impresionante. Yo tengo un libro de Charles Swindon que hace un estudio cerca de la vida del apóstol Pablo y lloraba como niño, escuchando y leyendo ese libro, una cosa impresionante, desglosó el ministerio de ese hombre, desglosó la persona, desglosó la humanidad, desglosó las inspiraciones, las revelaciones, las iluminaciones que ese hombre recibió, desglosó la parte del apocalipsis que recibió Juan, ya Pablo lo había recibido, pero que no se le permitieron escribir ni decirlo, eso es impresionante, un berraco este hombre. O sea, sentir, mi sentir es el de Pablo, que la iglesia conozca, ingiera y digiera. Una cosa es ingerir y otra cosa es digerir. Usted puede ingerir los alimentos y se produce una náusea mecánica. ¿Sí? Para no entrar en el bulbo. Se produce una náusea mecánica y usted expulsa lo que se comió. Usted solo ingirió, pero no digirió. Y eso le va a traer a usted un estado de ananisión y deshidratación. Lo va a llevar al estado de anorexia. Por causa de falta de nutrientes y alimentos y minerales y vitaminas en el cuerpo. Y esto lo puede llevar hasta la muerte, causa la muerte. Cuando un creyente escucha la verdad de Dios y está cerrado ante una verdad, porque está lleno de religión, de tradición, de dogma, de paradigma, de mentira, de engaño, en el espacio de doctrina, de filotopía, de sociología, de ocultismo, de catolicismo romano, de todo. Y escucha la verdad y escuchando la rechaza la verdad, se está produciendo un estado de náuseas mecánicas, hablando del sentido espiritual. Usted ingirió, pero no digirió. Y eso le va a producir a usted un estado de anorexia, deshidratación y desnutrición en el espíritu, produciendo la muerte del propósito de Dios en la vida de nosotros. Eso no se lo olvide nunca. Eso no se lo olvide nunca. Porque lo que Dios va a hacer con usted, lo va a hacer de acuerdo al conocimiento que usted tenga de su pensamiento, de su forma de pensar. A Dios no le importa la religión, ni la tradición, ni los estatutos de una organización, ni eso es basura. A Dios eso no le interesa. Eso Dios no lo respalda. Usted deposita su fe en eso y Dios no lo va a respaldar. Usted se muere de cáncer. Usted vive arruinado, afinado, porque lo que Dios respalde, lo que Él dijo, su pensamiento que está plasmado en las Escrituras. Eso es lo que Dios responde. Entonces, mire. ¿Cuál es mi sentido y el de Pablo? Que la iglesia conozca, ingiera, digiera y se nutra con la verdad absoluta de Dios. De estos, trató Pablo en su carta que escribe a los colosenses. Vamos a ver qué dice Pablo. Cito. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es que yo me nombre apóstol. No, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, la verdad verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo y lleve fruto, ingiera y digiera y crece y también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, que es Epafrodito, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por la cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sobería e inteligencia espiritual. No sé si usted sabía, Epafras fue el maestro de la iglesia de los Coloseros. Pablo nunca fue a Colosas, nunca, nunca. Pero Epafras estuvo allí, con ellos, instruyendo. ¿Qué es lo absoluto? Maestro, ¿qué es lo absoluto? Desde la perspectiva teológica es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma, lo absoluto, es Dios. ahora oiga esto, oiga esto, el interés de Dios, como el de Pablo y el del maestro Beisey, que no es el de muchos, que no es el de muchos, porque hay ministros que saben que yo estoy en la verdad y no me invitan a predicar porque no les conviene, hay ministros que saben que yo estoy en la verdad, que son como Nicodemo que le llegan a Jesús a las tres de la mañana y le dicen sabemos que viene de Dios, y no dice, o sea Nicodemo no dijo yo sé, dijo sabemos, venía en representación de otros, y donde está nosotros, no sé que se quedaron allá porque es que no les conviene que lo vean hablando con vos, ve, no les conviene que lo vean hablando contigo Jesús, Nicodemo llegó a las tres de la mañana, entonces, ¿por qué no vino a las tres de la tarde? ¿por qué a las tres de la mañana? Porque no le conviene y Dios sabemos que viene de Dios, porque las cosas que tú haces, las haces por Dios, por el Espíritu, punto, así es gente, entonces el interés de Dios y el del maestro como el de Pablo es que no es el de muchos, hubo un hombre que me dijo, maestro sé que estás en la verdad, pero yo represento una organización aquí en Venezuela que le pasaron carta a todos los pastores prohibiéndose, prohibiéndoles que te invitaran aquí a predicar, absténgase de invitar al maestro Briseño a predicar, al que se llama maestro, forma despectiva, y le pasaron carta, ¿sabes qué me dijo maestro? Tú eres mi amigo, yo sé que estás en la verdad, yo sé que es real lo que estás enseñando, pero si te invito me votan a mí, ¿y después qué hago? ¿con qué como? ¿con qué alimento mi muchachito? Es una desgracia, yo me lo quedé mirando y digo, me das lástima honestamente, porque tu compromiso es con un hombre, es con una organización, es con los estatutos de una federación, no es con la palabra, no es con Dios, no es con Cristo, a ti, a ti, tu compromiso es con ellos, estás sobornado, estás vendido a ellos, ese no, Dios no trabaja así, ¿cuántos comenzaron en esta escuela? ¿dónde están los pastores que se inscribieron? Los que vinieron y se inscribieron, trajeron a su gente y se inscribieron, ¿dónde están? Se fueron y se llevaron a su gente, pues no les conviene, porque los que llegaron se sentaron y se estaba dando cuenta que su gente que están acá sentados le están abriendo los ojos, entonces cada vez que yo decía algo lo miraban a él, pero no me conviene que esté aquí, vamos, me vamos a estar aquí hasta que este hombre me descubra que estoy en la mentira, ¿aló? o sea, el interés de Dios, esto como creyente descubramos lo absoluto de él que está plasmado en las escrituras, la iglesia está llena de lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio y de investigación, hubo un hombre conocido, reconocido como buen teólogo, lo considero teólogo, tengo cuatro libros de él, me reservo su nombre, es un berraco, República Dominicana, está en Nueva York, radicado en Nueva York, y cuando se dio cuenta que yo iba a Nueva York, dijo estas palabras, voy a buscar tiempo para sentarme y escuchar a Briseño, porque Latinoamérica, mejor decir, Suramérica, mejor decir, Venezuela no tiene teología, en Venezuela hay buenos predicadores, pero pocos teólogos, una cosa es ser un buen predicador, no lo entiendan, nuestras televisores están llenas de buenos predicadores, porque te agarran una verdad que está en la escritura y aunque no la presenten como la verdad absoluta de Dios y no la presenten como la verdad verdadera porque no dicen lo que la Biblia quiere decir sino dicen lo que la Biblia quiere decir, eso es una cosa diferente, y agarran el pasaje y lo aplican a la condición de la iglesia y cuadra, porque se tiran una homilética, acomodan bien un sermón presentan ilustraciones y conforme empezaron terminaron pero como empezaron y terminaron mal, porque despasaron el texto, descontextualizaron todo, porque lo que dijeron no es lo que la Biblia quiere decir, ellos dijeron lo que la Biblia dice, entraron en el terreno del hiperliteralismo, otros entraron en el terreno de la incégesis porque dijeron lo que ellos creen que la Biblia quiere decir, y son buenos predicadores, y la iglesia llega a su casa tremendo mensaje que disparó ese hombre, tremendo, tremendo, wow, de que predicó, no me acuerdo pero fue bueno, pero buen mensaje, entonces Dios le da un codazo a Cristo que está a la diestra del Padre y le dice, ¿qué hacemos Jesús? Jesús, ¿de qué tú me hablas Padre? ¿Cómo puedo yo responder o hacer presencia ante una congregación que necesita tanto de mi presencia cuando los que están predicando no le están enseñando la verdad, verdadera, la absoluta, mi pensamiento no está en ello? ¿Cómo hacemos? ¿Estamos graves? ¿Estamos mal? ¿Estamos en crisis? Esto da dolor, decir, dolor. Entonces, la iglesia tiene buenos predicadores pero pocos teólogos, no hay teología, son muy pocos los predicadores que se paran acá al frente y te disertan una verdad y te la desglosan y te descubren el pensamiento de Dios, lo transmiten a la congregación, le dicen a la iglesia lo que Dios quiso decir, lo que Dios quiere decir, de lo que está revelado, revelado porque la iglesia no necesita de revelación, ya la palabra está revelada, la iglesia necesita de iluminación que es el significado de la revelación y quien te va a dar la iluminación, el Espíritu Santo cuando tú eres diligente en estudiar, en buscar el pensamiento de Dios, el Espíritu te va a dar la iluminación de esa revelación, de modo que nuestros predicadores le están presentando a la iglesia la revelación de lo que está escrito pero no hay iluminación de lo que es lo que quiso decir Dios con el asunto, un poco diferente, no sé, el interés de Dios es que como creyentes descubramos lo absoluto de Él que está plasmado en las Escrituras, la iglesia está llena de lectores bíblicos pero muy pocos tienen un tren de estudio y de investigación, Dios se interesa más por lo que estudian que por lo que leen oígase pastor sigan abstente hermano esto es un consejo que le doy de parte de Dios Octaviano pastor todos los pastores que estén presentes absténganse de subir a alguien al púlpito a leer un pasaje bíblico si no tienen si no tienen el conocimiento para disertar lo que leyeron tomen cuenta de eso no subas a nadie en el púlpito solamente para leer la Biblia para ocupar un tiempo en un culto para decir que le dimos culto a Dios no si la hermana Petra o el hermano Juan de los Palotes subió al púlpito y leyó algo que eso es lo que él leyó por lo menos tenga capacidad de explicar lo que leyó porque si él no entiende lo que está leyendo entonces es un delincuente eso es delincuencia en la iglesia bájese de ahí usted me leyó usted me acaba de leer una historia acerca de lo que ha leído pródigo bueno explíqueme explíqueme lo que me leyó explíqueme quién es el cronista el emisor el receptor la comunicación la causa de la comunicación el contexto histórico qué se dijo por qué se dijo a quién se le dijo cuáles son los elementos de la historia en la parábola a quién representa el hijo pródigo a quién representa el hijo pródigo el anillo el calzado el becerro la fiesta por qué Jesús dijo a quién Jesús le dijo eso si usted no tiene esa capacidad y esa facilidad porque usted no leyó usted no estudió usted leyó pero no estudiñó entonces no suba a leer porque usted es un delincuente ahora ¿quién cree usted que me pueda creer con estos mensajes? nadie ¿quién me va a invitar? nadie porque lo mío es que sube a la hermana Petra que lea cuatro textos bíblicos que tiene cuatro lenguazos allí que menea la cabeza que se le paran los pelos y a su nombre gloria y fuerte la paso para el Señor entonces lo que más me molesta a mí es que lo primero que hace cuando sube el pibito hermano vamos a leer en el nombre del Padre el Hijo y el Cristo salto amén 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 entonces agarren el nombre del Padre del Hijo y del Cristo santo en vano porque lo que está leyendo ni siquiera sabe lo que está leyendo vayan a bañarse las cosas las cosas en Dios así no funcionan esto es serio aló esto es serio Dios se interesa más por lo que estudian que por lo que leen por esta causa trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco que es el etíope porque no entendía lo que leía ¿qué te parece? el eunuco leía y no entendía Dios dijo tengo un problema con este hombre ¿qué? que está leyendo pero no entiende dice Jesús ¿qué hacemos? agarrá a Felipe y lo pones al lado ¿para qué? para que le explique porque a mí me interesa más que entienda que lea y Dios agarró a Felipe lo trasladó para el epítulo lo puso al lado y el tipo le dio una catra una cátedra acerca de lo que dice Isaías 53 ¿de quién está hablando? ¿de él o de otro? y él tiene una tremenda cátedra ¡Nam! porque está más interesado Dios que tú entiendas no agarres la Biblia y la lees para dormirte no agarres la Biblia para ser devocional cuando hablamos de un devocional estoy de acuerdo con eso pero cuando hablamos de un devocional estamos hablando de que si hay un verdadero sentido de lo que es orar porque sabes orar si hay un verdadero sentido de lo que es adorar porque sabes lo que es adoración tienes una cátedra de eso y tienes un verdadero sentido de lo que estás haciendo con leer porque estás leyendo de lo que ya estudiaste porque leíste para estudiar y una vez que estudiaste leíste y transmitiste el mensaje sabes lo que estás haciendo eso es devoción eso es tu vida devocional Pedro el apóstol dijo que al estudiar la palabra es un misterio ¿cómo lo llama Pablo? misterio que lleve implícito un llamado una vocación una dedicación una entrega un compromiso una responsabilidad que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios del reino que están revelados en su palabra presta atención lo que le voy a decir por favor vaya vaya captando lo que me están escuchando a través del internet vaya captando la gente me dice maestro porque a ti te ha funcionado 41 años tengo en esto 28 29 de casado voy a cumplir 30 26 en el ministerio hermano y en todo ese tiempo he descubierto como Dios me ha ido llevando me ha ido procesando me ha ido formando un carácter me ha ido enseñando a hacer las cosas porque Dios quiere que yo sea un hombre de éxito en todo pero el éxito no va a venir así de la noche a la mañana el éxito no va a venir confesando ni que alguien me diga pero es fetiche ese abretí de basura así no va a venir el éxito aprendí siempre he enseñado que Dios es mi más grande rector Cristo es mi más grande de canon el espíritu santo es mi más grande maestro y la vida ha sido mi más grande universidad porque he aprendido mucho bastante Dios me ha enseñado dice el texto en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatentidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra ¿qué hace un pastor en las cárceles? ¿qué hace un pastor en los hospitales? perdiendo tiempo ¿a usted no lo llamó a Dios estar en los hospitales ni en las cárceles? no, no ese es su trabajo su trabajo es la palabra escudriñar los cinco ministerios fueron llamados para perfeccionar a los santos no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio uno dos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra dos cosas que usted no debe descuidar como ministro la vida intimidad y el estudio de la palabra dos cosas sólo en lo absoluto revelado iluminado en la vida del creyente es que Dios por el Espíritu va a desarrollar su propósito mire presta atención Jesús le dice a sus discípulos me voy por lo que Jesús dice a continuación parece que hay como un un contristar en ellos porque muestran lo que llaman un lenguaje textual yo me imagino un Pedro inclinando el rostro a un Juan mirando a un Mateo y Jesús le dice porque les he dicho que me voy tristeza y en vuestros corazones pero no lo dejaré huérfanos la palabra orfano donde viene orfanato orfanatorio no los dejaré huérfanos sino que les enviaré otro consolador que estará con vosotros hasta que sea mi venida y cuando el venga os recordará levanta la mano Pedro Jesucristo una pregunta dime Pedro que nos va a recordar lo que les enseñe yo porque el Espíritu Santo usted no le puede recordar nada si usted no tiene nada que recordar si él a usted no le ha enseñado anticipadamente no le va a recordar nada no es que la Biblia dice que abre tu boca que yo te la llenaré de que se te puede llenar la boca abierta de mosca de saliva de más nada punto el Espíritu te va a recordar lo que te enseña por eso que muchos de ustedes cuando están predicando en el momento que estén ministrando se le van a venir muchas cosas que aprendieron en la escuela y la van a agregar al mensaje que no estaba incluido en el bosquejo van a decir es más escucha esta verdad aquí en ese momento el Espíritu le está recordando lo que ustedes están aprendiendo acá dos dos los guiará los enseñará dos primero les recordará segundo les enseñará levanta la mano Juan señor una pregunta dime que nos va a enseñar lo que yo no les he podido enseñar en el tiempo de tres años y medio él les va a enseñar a usted lo que yo no les enseñé en este tiempo porque la la inspiración la inspiración de las escrituras se detuvo está acá la revelación de las escrituras se detuvo lo que no se había tenido es la iluminación y el Espíritu Santo te va a seguir enseñando cosas que yo a ustedes no les pude enseñar en los tres años y medio y tercero los guiará con que los va a guiar con lo que yo les enseñé y con lo que él les va a enseñar los guiará donde viene la palabra guía de otequeo ¿sabe que es un otequeo? uno que agarraba el ciego por la mano y lo llevaba a un sitio y ese ese otequeo era el encargado de quitar fote tropiezo todo perol para que ese ceguito no fuese a tropezar y fuese a fracasar cuando Jesús dijo el Espíritu Santo lo que hará lo que quiso decir es el ir adelante del camino quitando todo pota y perol y tropiezo para que no vayas a tropezar o vayas a fracasar porque no tiene sentido que tú vengas a un mundo de fracaso y sigas fracasando en el delante ¿dónde está hoy santo Dios mío? ¿dónde está la verdad absoluta de Dios? ¿por qué el divorcio en un hogar que este año? ¿por qué tienes que tomar esa decisión de divorciarte? tan fácil ¿dónde está el Espíritu? ¿dónde está la dirección? ¿dónde está la verdad? ¿dónde está la iluminación? la iluminación de esa verdad que está plasmada en las Escrituras ¿de qué te sirve la verdad? ¿de qué te ha servido lo que los hombres te enseñaron? ¿por qué tomas decisiones tan drásticas ofendiendo la santidad de Dios? ofendiendo y estando en contra los principios del reino ¿por qué los tomas? porque no conoces la verdad porque no la conoces punto porque no te la enseñaron porque no hay quien enseñe porque no tenemos teólogos tenemos son predicadores pero no hay teología en la Escritura no hay entonces solo en lo absoluto revelado iluminado en la vida del creyente es que Dios por el Espíritu va a desarrollar su propósito solo el Espíritu Santo te va a enseñar cómo hacer las cosas ¡aló! tú no tienes que imitar ni al modelo de Jesús ni al modelo de 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 bendigo ese hombre Dios le dio una visión a él y Dios le dio una forma de trabajar a él pero ese es él esa es una visión para Colombia el poder político el poder religioso el poder militar el poder económico de Colombia es diferente de Venezuela Dios tiene una visión para Venezuela tú no tienes que ir allá a aprender nada para venir a hacerlo acá tú vas que confrontar a un pastor ¿qué tiempo tienes tú pastoreando? 20 años y después de 20 años tienes que ir allá a Colombia a aprender la visión que Dios le dio a otro ¿con qué visión pastoreaste esos 20 años entonces? ¿qué hiciste esos 20 años? yo no tengo que copiar a Guillermo Maldonado Guillermo es mi amigo somos amigos el maestro de ese hombre fue mi maestro yo conocí a Guillermo cuando era un feligreste en una congregación cuando era un diácono un anciano en una congregación en el estado de la Florida porque yo viajé para ese lugar con mi maestro quien fue su maestro no me habla de Guillermo Maldonado yo lo conozco bien su visión es un hombre de Dios pero es una visión que yo le digo a él yo no tengo que meterme en la visión de él a mí no tiene nadie que decirme lo que yo voy a hacer a mí me va a decir Dios lo que yo voy a hacer si usted viene si usted viene y me dice a mí maestro yo quiero que usted sea mi cobertura ¿sabe qué te digo yo? no, 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 no yo no me lo ofrezco a nadie para hacer cobertura porque lo único que tiene la capacidad de discernir si yo siento tu cobertura es tú mismo si verdaderamente cumplido con los principios de ser una cobertura que la cobertura no es el que está pendiente que tú le diezmes la cobertura que está pendiente como está tu estado financiero y si tienes problemas financieros te da dinero esa cobertura te da dinero no esperes que tú le des dinero cobertura no es diezmame ofrendame es una cobertura es basura el Espíritu Santo te va a decir como Dios quiere que lo hagas que es lo que Dios quiere que hagas porque una cosa es la visión y otra cosa es la misión la visión es el objetivo por el cual Dios te llamó y la misión es los directrices que el Espíritu Santo te da en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión y cada uno Dios le da una forma de trabajar diferente Dios le dio una visión así le dio una misión que cuando la gente vea que acá en este lugar se van a hacer hasta cuatro servicios con mismo a la mañana porque no cabe la gente le van a venir todos los pastores ¿y cómo estás haciendo? es que yo no te puedo decir a ti cómo estoy haciendo porque yo ni siquiera sé lo que estoy haciendo en el sentido que no me lo inventé yo porque esto no es humanismo esto es misión es el Espíritu el que me está diciendo cómo hacer las cosas pero cómo te dije que a ti no te sirve lo que el Espíritu Santo me dijo que hiciera yo me sirve a mí a ti no te sirve porque vas a comprar una copia dile al Espíritu Santo que te diga cómo hacer las cosas ya lo que pasa es que tú eres un carnal un sensual un almático que tú no tienes una vida de intimidad tú no sabes lo que es intimidad tú no eres apartado por Dios tú eres un hombre que visita no que habitas porque la Biblia dice el que habita bajo el abrigo del altísimo no dice que visita es el que habita no es el que visita no es habitar es visitar es hacer una vida devocional es hacer una devoción para Dios día y noche dependiendo de él no que cuando tengas problemas te vas a rodear si yo no vengo a ti eso es lo que hace que visita pero eso nunca me vio eso nunca ha hecho ¿quién es ese? yo nunca he visto por acá eso no es más que viene cuando hay uno de temores de dudas, ansiedades de deudas de enfermedades cuando el médico le da una enfermedad de un diagnóstico negativo usted se corre cuando estoy yo porque lo que conduce a la gente a orar son los temores las dudas las ansiedades las preocupaciones ay señor venimos a ti ahora si vienen gracias a Dios porque Dios es Dios porque si soy yo vayan a bañarse San Agustín dijo un día señor si tú fueras yo y yo fueras tú yo no te perdonaría tu pecado tremendo pensamiento ¿no? lo absoluto de Dios es lo que va a traer un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento de su reino oiga 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 preste atención me llegó una persona maestro ¿cómo está usted? bien gracias ¿cómo le va? bendición ¿cómo le fue por México? bien ¿cómo le ha ido por las naciones donde usted ha estado? bien porque si Dios me envía me tiene que ir bien porque aquí a mí me dijo una persona no Dios me envió pero no me fue tan bien entonces Dios no te envió porque cuando Dios te envía te va bien te va tan bien que envió a Jesús al infierno y le fue tan bien que venció el diablo aló y venció la muerte eso a mí no me vengo a usted decir no, yo fui por allá pero me fue mal entonces si usted fue mal Dios no te envió aló metro yo quisiera que usted me ayudara ¿a qué? no, que si no sé si usted en uno de esos días me puede llevar ¿no? tendrá Dios que decirme a mí llévatelo primero eso porque si Dios te dice que te lleve tú tratas en el propósito de Dios para mi vida y hay que entender eso mire esto jamás métase este principio de reino en el espíritu jamás usted será promovido por Dios en su reino si usted no es ascendido por él toda promoción viene como producto de un ascenso el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver el hasta donde Dios te va a llevar es una ola de expansión nadie es ministro de la defensa si no es general de división el ser general de división es un ascenso y el ser ministro de la defensa es una promoción y de acuerdo al ascenso Dios te va promoviendo de acuerdo al ascenso Dios te va promoviendo de acuerdo al ascenso Dios te va promoviendo pero todo promover viene como producto de un ascenso y todo ascenso y todo promover y todo ascenso viene como producto de la formación de un carácter hay tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga usted no va a llegar a ninguna parte porque Dios a usted no lo va a promover ni lo va no porque no lo puede ascender porque no se ha sentado porque usted ha sido la persona que no ha querido aprender de nadie usted se la sabe toda José Briceño tiene un eslogan tómelo el Espíritu Santo enseña a dos tipos de personas los que no saben y quieren aprender y los que saben y quieren seguir aprendiendo yo estoy entre los que si un poquito quiero aprender más porque el día que usted crea que se la sabe toda hasta ese día llegó el aprendizaje hasta ese día llegó la enseñanza del Espíritu usted lo detuvo no lo enseñó más nunca nada si alguno de ustedes considera que yo estoy equivocado usted está en el teber y tiene su derecho de sentarme y hacerme entender por las escrituras que estoy equivocado pero por la Biblia lo que dijo Martín Lutero demuéstrame que estoy equivocado y me retracto de todo lo que he dicho al clero se lo digo si usted me demuestra que yo estoy equivocado de lo que estoy enseñando yo no tengo problemas con aprender de usted punto ese es Briceño yo no me lo doy de exegeta yo no soy el ombligo del mundo la mamá de los pollitos el helabón perdido la gaseosa del desierto ni el tapón del océano yo creo que tengo mucho que aprender ¿cuánto tiene mucho que aprender acá? tengo mucho que aprender no me la doy yo soy mire el creyente yo sé viene un promover un ascenso por la verdad absoluta pero es la verdad absoluta el creyente gozará de una estabilidad de una consistencia una perseverancia de una solidez es cuando hace de lo absoluto de Dios un fundamento Jesús dijo y sobre esta roca edificaré mi iglesia y de la roca la cual le hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del padre en relación a él como el hijo de Dios Jesús dijo que todo aquel que haga un ocho muy profundo y consiga la roca y edifique su casa nunca caerá oiga nunca caerá presta atención porque es que usted dice maestro pero es que como es que usted se enferma y Dios lo sana de una vez por la palabra como es que usted debe y las cuentas se pagan por la palabra porque descubrí la verdad absoluta de Dios camine en ella lo que Dios va a ahorrar es su verdad Dios no va a ahorrar este tuto de organización ni de federación ni concilio ni mentira ni engaño ni paradigma ni filosofía ni sociología ni tradición ni religión que no va a ahorrar eso es basura tu palabra todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace y las hace pero en mis palabras os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa acabó ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río Dios contraímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca Lucas 6 47 48 según el mensaje que presenta el pasaje en su lenguaje figurado el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación el esfuerzo el compromiso la seriedad la responsabilidad la abstinencia por motivos y en pro de su palabra la roca es la palabra la casa es la vida misma el edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida o sea que para que tú caigas se tiene que caer Dios porque Dios es la palabra aló mire oigan esta verdad la presencia la presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en el creyente es cuando este descubra lo absoluto de Dios y hace de tal un estilo de vida la verdad absoluta de Dios trae como resultado un mover del Espíritu la espada es del Espíritu el creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltársela en fe al Espíritu para que Él la ejecute y tengamos un resultado que dice Pablo tomar la espada de quien de quien la espada del Espíritu o tuya del Espíritu eso que usted tiene en la Biblia ese es el Logos tres palabras en griego Logos Logion y Rema Logos es lo que está escrito Logion la voz audible de Dios el Rema es una palabra que usted escuchó de Dios en su Logion o es una palabra que usted sacó de lo que está en el Logos porque se le iluminó de lo que está revelado se le iluminó usted la creyó usted la confesó usted la sacó por su boca y esa palabra la tomó el Espíritu y trajo el resultado en el mundo en el mundo físico del mundo espiritual porque quien echa fuera el demonio es el Espíritu no usted quien salga los enfermos es el Espíritu no usted quien resucita muertos es el Espíritu no usted a usted solo le toca creer creer que la verdad absoluta de Dios no es el pensamiento de los hombres no es tu capricho es tu obstinación me preguntó una persona maestro yo tengo una pregunta diga ¿qué es presencia? ¿qué es presencia? me lo quedé mirando le dije presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad eso es presencia presencia es el resuelve de Dios el hombre el hombre el hombre que más manifestó la presencia de Dios en el mundo fue Jesús porque no hubo un lugar que llegara que no resolviera los problemas los ciegos oían los veían los sordos oían los mudos hablaban los muertos resucitaban alimentó a gente presencia presencia la iglesia en la iglesia no hay presencia presencia es cuando una hija María Gabriela Briseño Vera me llegó un día y me digo papi necesito una suma por decir 40 mil bolívares para transferirlo para hacer un pago de algo en la universidad ¿cuánto hay en la cuenta hija? 3 mil bolívares papi ¿3 mil bolívares lo que hay? sí siéntate y vamos a hablar la senté es tiempo de que tú conozcas al Dios de tus padres porque yo me voy pero tú quedas con el Dios de tus padres porque conforme estuve con mi siervo Moisés estaré contigo el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ¿3 mil bolívares tú siempre has dependido de mí porque yo soy el medio que Dios usa para bendecirte la fuente es Dios el día que usted haga del medio la fuente Dios lo deja de bendecir no ponga sus esperanzas en nada que tenga que ver con el medio porque el medio le puede fallar pero Dios no vaya que la puede mi economía no depende ni del presidente de la república ni de lo que tiene a su lado ni de los gobernadores ni de los alcaldes mi economía y mi riqueza dependen de su gloria que son mías en Cristo Jesús de Dios mi fuente es él Abacú presenta un caos aunque el higuero no florezca aunque no haya vida aunque no haya vaca mañana nadie me venga a trabajar con Dios hoy me gozaré en el Dios de mi salvación David dijo he sido joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan David dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ¿sabe qué significa eso? adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores te lo vi así como está la versión amplificada que va a pondrá una mesa llena de todos los manjares y las comidas y las frutas delante de mí delante de aquellos que desean verme muerto de hambre eso significa eso nada te va a faltar pero es tiempo que conozcas al Dios de tus padres ajá ve al cuarto la Biblia Jesús dijo una verdad verdadera absoluta tómala lo que tú hagas en los secretos se manifestará en público si usted anda mal en público porque usted está mal en los secretos usted está haciendo algo por ahí que está enredado en los secretos tenga cuidado con lo que está haciendo en los secretos está sobornando está mintiendo está viendo pornografía algo malo usted está haciendo en los secretos que le está yendo mal en el público pero cuando usted se mete con el padre en los secretos a usted le va a ir bien en el público usted va a ser la envía del mundo que lo rodea la gente va a decir ¿cómo te haces tú? ¿cómo haces tú? métete en el cuarto es tiempo que conozcas a Dios en tus padres métete en el cuarto y pide y demándale porque Jesús no dijo pedir pedir es solicitar lo que tú tienes que no me pertenece y demandar es solicitar lo que tú tienes que me pertenece demándale a Dios que te supla que tú necesitas que hay una demanda no una necesidad porque el creyente no vive de necesidad vive de demandas vamos se metió en el cuarto oró bajó el otro día a las nueve de la mañana papi ya tengo que hacer la transferencia revisa la cuenta lo que son tres mil no revisa ahí está la niña revisó ¿sabe cuánto había? 43 mil bolívares me decía papi 43 mil bolívares papi ¿cómo se llama eso pastor? presencia eso se llama presencia 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 no es que tú empieces a danzar como locos al sol de un bajo empiezas a danzar al sol de un bajo y darte contra las paredes y tumbas la silla y una hermana con un trapo tapándote para que no se te vean los genitales y tú sabes porque eres un torero la hermana atrás tuyo para taparte y empiezas a darte tumbo contra las paredes y tumbo para allá y tumbo para acá y después que termina tú ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque supuestamente tú danzaste en el espíritu ridículo por lo que hiciste el ridículo por lo que hiciste no hay presencia no tiene nada que con presencia ¿está aquí? eso se llama presencia ¿sabe qué necesita el mundo? la presencia de Dios ¿sabe qué necesita la iglesia? la presencia que venga un evangelista a la congregación pastor que usted pastorea y el domingo en la noche quiera formar el circo porque formamos un circo un teatro un circo bien montado pero lo que faltan son los elefantes y los enanos porque los payasos son ellos un circo y se levante el predicador y le diga hermano ahora mismo el señor está acá no yo sé que él está acá y el señor quiere sanar no Dios no quiere sanar ya Dios no se nos hace en dos mil años yo quiero que pasen los que están enfermos que no pase ni uno ¿hay alguno enfermo? Santiago dice ¿hay alguno enfermo entre vosotros? pero Santiago está preguntando ¿hay alguno enfermo? ¿habrán? 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 es que no debería Santiago está preguntando ¿hay alguno enfermo entre vosotros? ¿habrán? ¿hay? ¿hay? ahora hay que preguntar al revés ¿está alguno sano? ¿sí, chico? que es una desgracia chico que llegó el predicador y mandó a pasar los enfermos y pasa todo el mundo entonces ¿dónde está la cruz? ¿dónde está lo que Jesús hizo la cruz? ya nos sanó haciéndonos mi daño ya no pasó eso ya no es la verdad ¿dónde está eso? esta es la verdad absoluta se perdió el sacrificio en la cruz hizo el papel del ridículo Jesús en la cruz del Calvario murió de más está la iglesia honrando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario el dolor, la cruz los clavos, la corona tanto que padeció ese hombre para que tú seas sano y vives en sanidad y estás enfermo aquí tiene que estar pasando algo entonces cuando no pasa nada el predicador diga ¿es que no hay enfermo? se levanta uno no, no aquí no hay enfermo aquí todos fuimos sanados en la cruz del Calvario a la causa Dios eso se llama presencia eso es presencia que nadie pase porque seamos santo no quiero decir que el creyente no se va a enfermar se va a enfermar porque es un ataque pero toda enfermedad que venga a ti está usurpando un lugar que no le corresponde tú eres el primorado del Espíritu Santo tienes que aprender a defender tu cuerpo a recasar la enfermedad a recasar a reprender a estar a paralizar vamos en el nombre de Jesús no eres un picote de basura ni un contagio de basura para que te estén echando la enfermedad encima ya Jesús se la llevó a la cruz ni Dios prueba con enfermedad a nadie porque es que Dios prueba pero bajo usted no sabe lo que está diciendo usted no conoce la verdad absoluta de Dios usted no conoce el pensamiento de Dios eso se llama presencia eso no es la presencia de Dios no es posible la hermana Petra tiene 40 años fieles en la iglesia y murió de cáncer esta es la presencia de Dios el hermano guarda los palotes tuvo todo el tiempo en la iglesia y murió de un de un tumor donde está la presencia donde está señores la variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios el creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideología filosofía paradigmas estatutos internos tradición dogma religión principio y ocultismo ceutismo y para usted de contar y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo que es la iglesia solo el descubrir y el caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismos una potencia mundial quien puede con la iglesia cuando camina en la verdad absoluta de Dios nadie los infiernos van a temblar miren hijo miren escuchen escuchen cuando la iglesia salga de dos en dos casa por casa en la gran comisión ¿se acuerdan que la verdad de misión? visión y misión ya me debía hablar comisión comisionado misionero y se lanza en la gran comisión dos en dos teniendo conocimiento de lo que es la verdad absoluta teniendo un mensaje cristocéntrico que conozca en sí lo que es la cristología cuáles fueron los incidentes que se dieron en la cruz del calvario los tipos de redención agoraxo exagoraxo lutro y apultrosis que es remisión que es propiciación que es regeneración que es un mesite que es un sumo pontífice que es un mediador conoce todo eso que se dio en la cruz del calvario la muerte de Jesús la muerte sobre Jesús el misterio del cambio cuando Jesús va al infierno a la parte más baja se levanta de los muertos va al cielo vuelve otra vez al infierno lleva cautiva la cautividad que significa cautivó lo que tenía cautivado el hombre no es que Dios se llevó un grupo para el cielo no lo hizo la vida en una parte entendieron mal el texto llevar cautiva la cautividad significa cautivar lo que el hombre tenía cautivado que era la muerte y el pecado Cristo cumpliendo la ley venció la muerte y venció el pecado y venciendo el pecado venció la muerte venció el diablo alabásanos alabásanos del Señor eso es lo que enseña la escritura eso es lo que enseña la palabra Cristo cumpliendo la ley venció el pecado venció el pecado venció la muerte venció la muerte venció el diablo venció el diablo venció el diablo los principales contestades se levantó como es que no somos sacerdotes y sale a las calles a hablar de un mensaje cristocéntrico tiene un conocimiento que no puede pastor mandar a la gente a la calle sin saber lo que va a decir o lo agarren lo envuelven lo envuelven lo envuelven en pedazos la gente que está fuera lo envuelven en pedazos lo destruyen lo acaban le tapa la boca le den un jetazo que no haya que decir y vienen para la casa todo derrotado es acabado esto como que no funciona esto como no cabe para mí que donde está Dios Dios está aquí Dios está donde mismo el problema no tiene tu líder que no te enseña la verdad tu líder que es un vago que es un delincuente que no estudia la escritura quien tiene la culpa de eso no es nosotros como líderes porque Dios constituyó cinco militares para perfeccionar a los santos cinco apóstoles profetas evangelistas pastor y maestros cinco ministros que tienen que ser polifacéticos que conozcan las escrituras ahorita hay un chorro y una digestación de apóstoles que todo el mundo es apóstol se volcó una gandola de apóstol porque todo el mundo es apóstol y estoy desgraciado que se lo dan de apóstol no conocen ni la palabra no tienen un mensaje lleno de palabras de Dios de verdad no conocen la verdad de Dios no estudian y son apóstoles que le parece yo solo dije una vez si tú eres apóstol yo soy el viejo en marido soy el mamá de Jesucristo todo la realidad pastor ¿quién cree usted que me invita con tu mensaje? ¿le? ¿quién me va a invitar? un día le dije yo al señor señor ¿por qué a mí nadie me invita a esos grandes congresos? ¿sabe qué me dijo Dios? cuando un hombre es movido por mi espíritu no tiene lugar en el mover de los hombres ¡yes! mire si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos ¿qué es cardiopatía? los 15 por decir algo si usted le pregunta a 15 cardiólogos ¿qué es cardiopatía? los 15 cardiólogos le van a dir el mismo concepto porque el concepto de cardiopatía es uno solo no te van a decir ahí me parece yo voy a decir yo opino quizá a lo mejor no el concepto de cardiopatía es uno solo así pasa con la iglesia cuando la iglesia tiene el pensamiento de Dios no hay lugar para opinar para cuestionar ni para mí me parece me llegó un hermano y me dijo maestro ¿por cuál escuela del arrebatamiento se va usted? por ninguna porque cuando hablamos del pensamiento de Dios no hay lugar para escuela el pensamiento de Dios es uno las escuelas se las inventaron los hombres ¿cuál es nuestro trabajo pastor? sacar a la gente de tanta basura tanta mentira tanta falsa doctrina que hay en la iglesia sacarlas de aquí para llevarlos a caminar en la verdad absoluta y que ellos depositen su fe en la verdad absoluta y ustedes van a ver aprendiendo ustedes van a ver resultados en la vida ustedes la gente que los siguen le va a querer ser como ustedes el triunfo de ustedes lo va a querer la gente la prosperidad de ustedes la va a querer la gente la bendición de ustedes la va a querer la gente ese hogar funcional ese hogar funcional lo va a querer la gente la gente va a querer tu hogar va a querer ser como tú porque a ti te funciona a mí no porque yo descubrí la verdad absoluta de Dios y camino en ella no es depositar la fe en lo que la gente diga lo que es la tradición el tono la religión sabes que está dañando la tradición la tradición está dañando la tradición es es eso que le dijeron le dijeron a mi a mi a mi tatarabuelo de lo que aprendió mis abuelos de lo que aprendió mi abuelo de lo que aprendió mi mamá de lo que aprendió mi papá de lo que aprendí yo y de lo que yo le digo a mis hijos porque los evangélicos perdón usted no lo digo en forma despectiva sino informativa los evangélicos comen como los pichones de pájaro sabe como come el pichón de pájaro con el pico abierto y los ojos cerrados eso no le importa lo que les metan se lo tragan a mi no a mi tienes que sentarme y convencerme con la verdad a mi me tienes que batir al chocolate bien batido buscate una licuadora pero bien grande porque a mi me tienes que demostrar que es una verdad lo que me estás enseñando por eso conmigo no cuadran porque yo derrumbo su teología me invitaron para una convención en una ciudad en un estado donde estaba la gente de enlace del programa de televisión había mucha gente que tenían hasta 4 o 5 soles y cuando voy a predicar porque me pusieron fue de último cuando no me conocen me pusieron de último y yo no había más que hacer ¿por qué no había más que hacer? porque hay gente que suben al púlpito que no hayan que decir porque no tienen nada que decir y hay gente que suben al púlpito que no hayan que decir de tanto que tienen que decir entonces ¿qué pasa? que cuando subo al púlpito yo digo ¿cómo hablo ahora esta verdad? si lo que voy a hablar va a derrumbar lo que hasta esta vez te dijeron ¿cómo digo yo ahora esta verdad? ¿qué hago? y yo me he temblado en las piernitas y decirle cruzando dale, échale pierna no te detengas y la verdad cuando me subió al púlpito empecé a derrumbar toda esa mentira toda esa patraña toda esa falsa doctrina y esa basura que estaban predicando los que representan nuestros canales de televisión a nivel mundial basura ¿qué hago yo? yo le digo señor la próxima vez ponme de primero ponme de primero hubo un hombre que termino la primera hora de clase con esto hubo un hombre que fue a predicar y llegué en el momento y me le senté enfrente me pasaron dos le voy a echar dos chicas me le senté enfrente ¡sas! y el hombre empezó a predicar hermano porque el hijo pródigo porque dice la Biblia que el hijo pródigo hermano es comida de las algarrobas primero no comía dice que deseaba comer pero para él comió para él comió deseaba comer y hermano y deseaba y comía de las algarrobas y el hijo pródigo hermano porque dice que comía de los puercos porque el puerco el hijo pródigo porque el hijo pródigo el puerco porque hermano con el puerco que el hijo pródigo porque el hijo pródigo estaba con el puerco los puerco con el hijo pródigo porque estaba el hijo pródigo al lado del puerco el puerco frente al hijo pródigo pero el hijo pródigo Le piso un bravo al hijo al puerco El puerco chillo Porque el hijo al pródigo Estaba con el hijo al pródigo El puerco con el hijo al pródigo Cuando terminó de predicar Eso fue el pleno de la convención Me le senté al frente Cuando terminé de predicar Y me dijo que broma la tuya Sentárteme al frente Cuando me voy a predicar yo Que me di una pegada Con el rabo del cochino Me di una pegada Con el barro del cochino Y yo no voy a poder coger Porque es que briseño Predicar delante tiene un compromiso Es que es la verdad Hubo otro Estaba sentado al frente Dice hermano gloria a Dios Es un hombre Vamos a disertar la palabra En esta mañana Preciosa mañana Con el señor Estaremos aquí en la presencia El maestro briseño Maestro como tú te Bien gracias Digo bien gracias hermano Gloria a Dios El maestro briseño Está aquí presente con nosotros Vamos a atrasar la palabra Vamos a buscar en el En el libro de Filipenses El capítulo 2 Tenemos al maestro briseño Acá El maestro briseño Como tú te digo Bien gracias Bien gracias Bien gracias El maestro briseño Este es un maestro Yo aprendí mucho a este hombre Este hombre Dios me ha bendecido Bastante su vida Con este maestro De la palabra Gloria a Dios Bueno Pablo el pastor Pablo en la primera carta De Filipenses Saludos al maestro briseño Como tú te Bien gracias Dios le bendiga Amén Amén Le cuento Con el maestro briseño Yo tengo escuchándolo hace mucho tiempo Con el maestro briseño Yo te bendiga maestro Las iluminaciones que doy a este hombre Wow Es verdad que hay que Hay que estar preparado Para predicar delante de este hombre Amén 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 A su nombre Amén A su nombre A su nombre Fuerte la paz Por el señor Bananata Aquí tú viene Aquí tú viene Bananata Fuerte la paz Por el señor Este Dígale que está a su lado Repite conmigo Eh Bueno Pablo en el Filipense Este Maestro Yo recibí de Dios Que predicar usted Perdón No yo Yo estoy recibiendo Un sentir de Dios Que sea usted Que predique Papi predique usted Son cosas que Hubo un canal de televisión Que fueron a hacer Un programa conmigo Y sabe por qué No se hizo el programa SIDA Porque no hubo Quien me entrevistara Y eso es notorio Jamás Yo voy A invitar A un político A mi programa Si yo no sé Nada de político Tú no vas a invitar A una persona Que tiene un Tren de conocimiento Teológicamente hablando Si tú no conoces La teología Tú tienes que tener cuidado Cuando invitas a alguien Me pasó En varios programas De televisión Donde he estado Donde he tenido Que corregir A la pregunta Que me ha hecho El moderador Porque no la suposé Yo creo Yo creo que usted Lo que me quiere Preguntar es esto Porque no tiene teología Y no es fácil Y es lamentable Que hay gente Que después que me han escuchado No hayan Donde Congregarse Métor Después que lo escuchó Usted No hayan Donde congregar Porque El más grave De mis pastores Es enviarnos A las escuelas Y él nunca vino Y ahora cuando subo El púlpito Acá Después de estar Un año Y año y medio Con usted Nos damos cuenta Que el hombre Está predicando Cosas que no son Y no hayamos que hacer Y eso es lamentable Ok Bueno Nuestra próxima clase Continuamos con el estudio Bendiciones 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 Si has sido bendecido A través del mensaje Transmitido En este programa Comunícate por los teléfonos 0058 416 860 7602 0058 414 9992 O al 0058 121 737 3387 Escríbenos A los correos Electrónicos josebriceno 77 Arroba Hotmail Punto com MEE Jesús Soberano 77 Arroba Hotmail Punto com Y si deseas Seguir disfrutando De estos mensajes Ingresa a nuestro portal web Maestro Josebriceno Punto Bloss Poc Punto com Suscríbete a nuestro canal En Youtube O visítanos En Facebook Será hasta una nueva oportunidad En su programa Palabra De Iluminación No 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 Era No 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 langsam Gracias por ver el video.